El día de hoy quiero compartir con ustedes un poema del texto Litoral del Tiempo, de Margarita Paz Paredes. Es un texto que comienza con un recordatorio de cómo es que nosotros pertenecemos a la tierra, a la naturaleza, pero a la mitad del poema hay un punto de inflexión y termina en un tono lapidario, en un tono terrible, sombrío, pero que está en consonancia con ese reclamo que se hace por el duelo o por la pérdida. Es un poema sobre la tierra, pero también es un poema sobre el dolor. Y además es una recreación maravillosa del mito de Adán y Eva, particularmente de la expulsión, cuando Jehová pone un ángel con una espada que impide el paso al paraíso. Es, digamos, esa reinvención del mito, es decir, los voces de la tierra, del paraíso, pero después la pérdida y el dolor y el duelo. Veamos qué dice el poema. Oración por la tierra. Hablar de ti es reconstruir de pronto la cálida estación de los viñedos, la sensual epidermis de la vida, todo el amor que fecundó el verano. Es inclinar la frente hasta el tomillo y hundir las manos puras en el césped dorado de tu pelo. De ti nació el amor, la angustia y el poema. Todo lo que yo amé tuvo ese encanto inquieto y multiforme de un renovado asombro. Golpeaba el viento a veces las ramas de mi anhelo y vi caer las aves ciegas y heridas por mortal destino. Luego en mi boca exhausta destilabas un tierno vino de azafrán y espuma. Todo lo que yo amé estaba húmedo de amorosa frescura y líquenes tránsidos, perfumado de claras madreselvas y violento de cardos florecidos. Pero nada quedó, ninguna huella que denuncie mi origen. Desterrada de ti, del paraíso, soy Eva sin raíces, sin Adán, sin manzana, sin culpa de pasión y sin recuerdo. Un ángel inclemente con su espada de fuego aniquiló mi vocación de espiga, de abierto mar y esquife de campanas. Y me dejó a la vera de tu gracia, desposeída de calor y sueño. Murió el amor y se quedó contigo. Imposible a mis ojos y a mis manos. Desterrada de ti, ya nada espero. La rosa se convierte en polvo amargo y me abandono sobre las arenas. En el silencio de terrible olvido, desecho el corazón a la interpelle. Qué forma de terminar y qué forma de girar el tono de un poema, ¿verdad? Comienza hablándonos del azafrán y del tomillo y termina hablándonos de un corazón a la interpelle. Excelente recreación del mito de la pérdida del paraíso. Esta autora, Margarita Paz Paredes, la pueden encontrar en libros de las bibliotecas públicas. Fíjense qué hermosa portada le dieron para este libro. Y además es una autora, es una autora que consolidó su obra a lo largo del siglo XX. Y son esas autoras que desgraciadamente no están presentes en el imaginario, ya no se diga popular, ni siquiera cerrado de los círculos literarios. Así que sería bueno rescatar esta figura, rescatar su obra y por supuesto leerla. Es un placer leerla. Yo me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!